Y llegamos al capítulo de los ruegos. Un primer ruego del señor Bustos en relación con los matrimonios civiles. Señor Bustos. Sí, gracias. Ahora, muchas gracias. Bien, es un ruego que planteamos para que se puedan ampliar las posibilidades de delegación por parte del alcalde para poder ejercer como celebrantes de matrimonios que tengan lugar en este ayuntamiento, que pueda delegarse en cualquier concejal o concejala de la corporación si existe un deseo expreso por parte de los contrayentes. Son muchas las parejas de Valladolid que quieren contraer matrimonio civil en el ayuntamiento. Es evidente que es un buen lugar, a mí al menos me lo parece. Cuando una pareja quiere contraer matrimonio, quiere que todo esté a su gusto. Esto no siempre es posible. Pero a veces sí, y se puede elegir la persona que ejerza como celebrante del enlace. A muchas parejas les dará igual quien lo haga. Otros querrán que lo haga el alcalde por ser quien es o por su cargo. Otros querrán que lo hagan otros concejales. Y es que el Código Civil hace referencia a la competencia que tienen alcaldes o alcaldesas para celebrar matrimonios. Pero también reconoce el Código Civil la posibilidad de delegar en concejales o concejalas de la corporación. Luego, no parece difícil, en este caso, satisfacer el deseo de los contrayentes. No es más difícil, no genera problemas, no es más caro, no tiene por qué salir peor ni mejor tampoco. Y no es un matrimonio menos digno. Y digo lo de digno porque el alcalde ha manifestado en diferentes ocasiones que cuando decidió ejercer como celebrante en la mayor parte de los matrimonios, siempre que puede lo hace, su objetivo era dignificar estos enlaces. Yo creo que la dignidad es la misma. Es decir, a todos los concejales se nos reconoce el derecho en que sea por delegación. Y hay una pareja que le puede hacer especial ilusión que le case Óscar, que le case Asun, Manolo, María, Paloma, Gonzalo o hasta yo mismo. Entonces, entiendo que no se pierde dignidad en este caso. Como no se pierde cuando por imposibilidad tiene que delegar en Manuel Sánchez o en Rosa Hernández. No se pierde dignidad en absoluto. De hecho, el alcalde, si no me equivoco, manifestó en alguna ocasión su decisión de ejercer la objeción de conciencia en matrimonios de personas del mismo sexo. Entiendo que no son matrimonios ni celebraciones indignas, ni mucho menos. En fin, a veces estas cosas chiquititas sirven para aportar un poco de felicidad a las personas. Y entiendo que, de paso, haríamos que no tuviera que irse muchas parejas a casar a los pueblos de alrededor de la ciudad. Y, además, teníamos una imagen de corporación y de ciudad más abierta, más diversa y más plural. Una imagen que, entiendo, va en contraste con la apariencia, a veces monocromática, que provoca lo que yo entiendo es el empeño del alcalde en protagonizar todos los actos de esta ciudad. Incluyendo los que tienen un carácter íntimo y privado como los matrimonios. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bustos. Mire, sencillamente no. Como usted bien señala, el artículo 51 del Código Civil, la orden ministerial del 95 que lo regula, y los artículos 238 y siguientes del reglamento del registro civil, establecen textualmente es competente para autorizar el matrimonio el juez encargado del registro civil y el alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal en quien éste delegue. Y yo, sencillamente, no quiero delegar. Pero no delego ni en usted, ni en los grupos de los concejales del PSOE, ni en los del PP, excepcionalmente el señor Verasco el año pasado, que recordar que hizo dos o tres matrimonios de compromiso muy cercano. Pero es mi competencia. A lo mejor mañana viene un señor que dice que le hace ilusión que la licencia de obra se la dé usted. Pues no, mire, es mi competencia y la voy a ejercer. Por lo tanto, lamentándolo mucho. Y en cuanto a la dignidad, si usted estuviera atento a lo que yo digo en las ceremonias, porque usted dice que el local es muy bonito, el espacio donde se celebra el matrimonio es bonito, y cuando digo que para dignificar esa ceremonia saqué los matrimonios civiles que hasta que cuando yo llegué a la alcaldía se celebraban en el aula de formación, en la planta baja, se entraba por una puerta lateral y cabían veintitantas personas por el salón de recepciones, que es el más noble que tiene la casa, con respeto a este que nos acoge en este momento, y el que se entra por la puerta y por la escalera principal. Y mire, es una competencia mía. Me gusta ejercerla. El que no le gusta, el que sé yo, pues lo tiene muy fácil. Si no hubiera otra alternativa, habrá nada más que o te casas en el ayuntamiento o no te casas, pues muy bien, se case uno donde quiera casarse. Pero mis competencias las ejerzo. El sábado pasado hice siete bodas, el viernes que viene voy a hacer seis, y, si me permite la broma, mi coadjutor efectivamente es el señor Sánchez. Muchas gracias.